Jonathan Camargo se mantiene en forma como profesional del estilo libre en bicicleta BMX, pero en el escenario de un circo. Se esperan para él mejores resultados este año en la parte competitiva. Cuando se abre la gran carpa aparece Jonathan Camargo a realizar su show como deportista de bicicleta acrobática. Su deporte se llama flatland, pero no le sirve para vivir en Colombia. Y optó por ganarse la vida en el circo. Ya que nos vieron en un show, en otra ocasión, mostrando y promoviendo el deporte. Desde hace ocho años es profesional y realiza diferentes piruetas. Este deporte tiene la particularidad que los trucos es con el fin de no tocar el piso con los pies. Para un medio de vida con la bicicleta, ya que a muchas personas también les llama la atención y vivir de este deporte, que es lo que estoy tratando de hacer yo con el circo, ya ganando algo fijo en un contrato indefinido. Lo invitaron a competir a México, a un torneo internacional con 33 participantes más, y logró el primer lugar. Estuve Diego Tejada, sosteniendo el título del año pasado. Estar en el circo le ha servido para entrenar todos los días, porque se alista para el campeonato mundial. El mundial más importante para nosotros en este momento es el King of Ground, que se realiza en la ciudad de Kyuub y en la ciudad de Tokio, en Japón. Así llegará con una excelente preparación para mejorar el puesto 38 del anterior mundial, que se hizo en Alemania en 2012.